¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Socorro! ¡Ay, vámonos! ¿Tenemos que distraer a quién? A Javi y a Irene ¿Buscarlos y yo qué sé, ayudarnos? Vale, tengo que encontrar a los enemigos Doy vueltas y vueltas Y acabo de volver a donde está la guarida de mi casa Hemos ganado gracias a mi linterna Mi linterna lo ha hecho todo Luis, ¿qué tal te ha parecido el cumpleaños? Muy bien, muy bien ¿Te gusta mi regalo? Aquí os dejo un buen día Yo siempre os dejo un buen día Y Y recordarme como el hombre que sobrevivió Gracias a la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!